Hola, ¿qué tal? Bienvenido a TRT TV. El día de hoy te traigo tres razones para comprar el Redmi 9C. Razones que tal vez vas a ver en el video review que salgan unos días, porque se mezclan bastante bien estas razones y las menciono en el review. En primer lugar, vamos a comenzar el video. Ok, este dispositivo tiene bastantes cosas buenas yendo por el en primer lugar de estas tres razones por cuáles deberías de comprarlo si lo estás considerando. O razones con las que a lo mejor debieras considerar un poquito más adquirirlo si ya estabas pensando en comprarlo, porque es un equipo bastante barato. Esa es la primera razón. Es un equipo a muy buen precio, $3,000 pesos, $3,050, $3,048, digamos $3,000 pesos. Puedes llevártelo, el de 64 GB de memoria interna con 3 GB de memoria RAM, que es la versión que yo tengo aquí. Y es la que te recomiendo, porque la otra baja a $100 pesos, $200 pesos, la de $32,2, pero vamos, por $200 pesos llevarte el doble de almacenamiento y otro GB extra de RAM es un muy, 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 muy buen precio. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que te recomendaría este equipo es por su batería, la cual es brutal, es excelente. Es un celular de dos días de uso fácil para una persona que lo utilice pesadito y un celular de dos días y medio de uso para alguien que lo use solo para llamadas, para redes sociales, para mensajes y uno que otro video, una que otra canción por aquí. Entonces, un gran dispositivo en cuanto a baterías es la razón número dos. Y antes de avanzar en la razón número tres, te voy a pedir, por favor, que te suscribas al canal acá abajito está el botón rojo, dale click y activa las notificaciones para que no te pierdas de más videos aquí en DRT TV. Ve, entonces ya vimos la razón número uno, que es su precio, que es muy, muy bueno, $3,000 pesos, está excelente. La razón número dos, que es su batería, que también está excelente, dos días de uso, dos días y medio, dependiendo qué tipo de usuario eres. Ahora, si solo lo utilizas para llamadas y mensajes en el trabajo, por ejemplo, que lo dejes en tu carro, te vas a trabajo, regresas y ahí lo dejas también para no estar, si eres de las personas que cargan dos SIMs tal vez, un SIM para tu trabajo, un SIM para tu casa y no quieres estarte mezclando trabajo y casa y lo vas a dejar en tu carro, yo creo que este va a durar tres, cuatro días ahí en el carro, solo usándolo para llamadas y mensajes, fácil, sin ningún problema. Y el punto número tres es el paquete en conjunto de lo que te da el equipo como tal, el lector de huella, la extra cámara trasera y el helio G35. El lector de huella, muy, muy bueno, suficientemente rápido para ser utilizado sin ser tedioso, sin que digas por qué estoy usando si es tan lento o no. Tocas y tarda un segundito en desbloquear, pero ahí está. También aquí podemos ver de nuevo que no falla, de hecho, todas las veces que lo pongo funciona muy bien, incluso tal vez si lo pongo un poquito de lado y después llego, lo reconoce, o sea, puedes ver ahí que no tiene que estar siempre centrado el dedo, se escucha cuando desbloquea. Ahí está, ahora de este lado, ahora bien en medio. Entonces, un lector de huella muy, muy confiable, que funciona bastante bien. La otra cámara te ayuda a tomar fotos macro. Sí, tienes que estar en buena iluminación y bien acomodado, pero está suficientemente bien si tienes buena iluminación. Una cosa que sí hay que hacer notar es que la cámara es buena en buena iluminación. Y el G35, vamos, es un procesador que corre suficientemente bien MIUI como para que no sientas que estás corriendo un dispositivo que apenas se puede con su vida. Es un buen dispositivo, es un buen equipo que sí puede correr la gran mayoría de las aplicaciones que le pongas encima. Todos estos juegos los corre en sus debidos gráficos. Minecraft lo corre bastante bien. Call of Duty PUBG y Free Fire, que son los que más se utilizan, los corre y los maneja bastante bien en su nivel gráfico que permite, lo cual es excelente. Esas fueron tres razones para comprar el Xiaomi Redmi 9C. Recapitulando muy rápidamente, en primer lugar está el precio, $3,000 pesos, $145 dólares. Es excelente para su versión, que es la de 64GB de memoria interna. Sí trae memoria expandible mediante microSD y aparte dos SIMs extras libres sin tener que cambiar por microSD. También está su, ¿cuál fue el siguiente que hablamos? Su batería, un rendimiento excelente. Dos días de uso fácil, dos días y medio hasta tres si eres un usuario muy, muy casual que solo ocupa para llamas y mensajes. Y en último, el paquete en total, que es su rendimiento, su lector de huella, su cámara, que es un extra que está ahí, que te va a ayudar a tener una experiencia de smartphone un poquito mejor. Es todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, por favor dale like, aquí abajo está la manita, dale click y suscríbete con el botón rojo que está de este lado. También dale a la campanita para que no te pierdas de más videos aquí en DRT TV de futuros equipos que llegan de unboxings y que se viene el review ya o mañana o pasado de este Redmi 9C. Es todo y nos vemos en un próximo video.